AM 580, 88.5 en FM, todas las ideas. Muy buenas noches a toda la querida audiencia de 580 AM Radio Universidad. Qué gusto volver a encontrarlos como cada sábado en este programa que hemos dado en llamar Arquitectos al Aire, que va de 20 a 22 horas por 580 AM Radio Universidad y que intenta transitar la difícil tarea de divulgar arquitectura y urbanismo por radio que ya 158 programas después de haber iniciado esta aventura en los SRT algunos ya se han dado cuenta que es una quijotada, digamos, que en algún momento se darán cuenta de que están yendo contra molinos de viento y elegirán otro formato. Mientras tanto, nos seguiremos encontrando aquí los sábados de 20 a 22 horas, pasito a paso, programa tras programa, compartiendo algunas experiencias con las entrevistas, con nuestros columnistas, con el equipo de producción de Arquitectos al Aire que semana a semana trabaja pensando e imaginando cómo será la próxima emisión radial, cómo podremos conectarnos con la audiencia, cómo podamos estrechar vínculos y puentes con nuestros queridos oyentes de esta hermosa radio. Así que, bueno, hoy no será la excepción, un programa cargado de contenidos con muchas entrevistas y varias temáticas que iremos abordando y con sorpresas musicales el día de hoy. Atención, atención, mi amigo Tony Peralta en la puesta al aire de este programa allí detrás del vidrio, manejando el timón cómodo, ¿no? Viste cuando se nota que el chofer cancherea, viste que va con el... Sí, sí, sí. Bueno, no es que agarra fuerte el timón, sino que está así... La base de la palma de la mano sería... Bueno, así lleva este programa Tony Peralta, que la tiene atada del otro lado del vidrio y que nos va a hacer llegar a buen destino a las 22. Y le digo, atención, que va a haber sorpresas musicales porque hoy estará cantando el coro del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba en vivo, aquí en este programa. ¡Qué maravilloso! Para salud de los oídos de nuestros oyentes, quiero aclararles que no vamos a participar ninguno de nosotros en el coro. Podría haber... Podría haber... Podría haber alguna lluvia suave, quizás. ¿Qué se dice? No sé a qué se refiere. En alguno... Sumándose, de repente, algunas cosas, pero tendremos noticias. Vamos a tener una nota especial con Rodrigo Schiavoni y Adrián Jenerich de SI, sí, arquitecto, sí, arch, que están participando junto a los 20 años de la España Córdoba con la segunda jornada sobre ciudadanía y espacio público, la dimensión ciudadana, entornos de aprendizaje, la temática de este año. También tendremos la columna de la Regional 1 del Colegio de Arquitectos junto a Carla Sánchez, que tendrá de invitado especial a un querido amigo y colega, el profesor arquitecto Diego Schmuckler. Paso a saludar a mis colegas y amigos que me acompañan el día de hoy. Iremos, bueno, haciendo la ronda de presentación como todos los sábados en este primer bloque del programa. ¿Cómo estás, Juan José? Muy bien, la verdad que sí, a pesar de esta lluvia, que bienvenido sea, la verdad que estamos con una sequía importante. Que un arquitecto diga bienvenida sea la lluvia es porque está muy seguro. Vos sabés que sí, vos sabés que sí, a pesar de obras, a pesar de camiones que no llegan a obra, a pesar de todo eso, estoy contento. Usted sabe que la lluvia y nosotros y nosotres es complicado. Es paradójico. No sé, a mí eso de que la lluvia no me inspira no es mi caso. Pero bueno, esto de en estas pequeñas garujas caminar espacio público, la verdad que también da otro criterio, otra luz, otra cuestión. Hay acompaños. Y bueno, el espacio público va a tener mucho este programa, así que vamos a ver dentro de unos minutos con los arquitectos que nos acompañan. Las lajas de la peatonal humedecidas por la lluvia. ¿Recuerda cuando estábamos en Radio Gen? Usted, queridos compañeros, martes a la noche, de 22 a 0, año 2012. Prime time, sí. Todos los martes había. Todos los martes había. Salíamos caminando de noche por esa peatonal vacía, que es un espacio público que bien podría tener. Fácil para estacionar ahí. Sobre todo. Unas santa ritas importantes. Extraño las ratas de la Santa Rita, pero les mando un saludo. Pero bueno, es lo único que quedaba esa noche. Patricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenas noches. El programa de hoy bastante heterogéneo, por suerte. Heterogéneo como suelen ser las lecturas posibles de una ciudad. Pensando la ciudad como campo de análisis de intereses cruzados, de intereses comunes, intereses permanentemente en tensión. Y en permanente transformación, como nos contaba en programas pasados, se recuerdan, el ajedrez urbano de Alejandro Coyne. Y vi en la grilla de los invitados, cuando la producción generosamente nos convidó de esa grilla, que venía el arquitecto Diego Smukler, docente, decano de la Universidad Blas Pascal. Y entonces, en esto de hacer una reflexión previa, recordé una primera clase de Diego, hace unos 10 años atrás, donde comenzó hablando de una historia de superación, la del mismo, de las barreras personales iniciales a su carrera docente, con cierta timidez frente al aula repleta de alumnos, y el desafío de superar esas barreras personales. Y aún más de intentar hacer las cosas lo mejor posible, con lo que tenía su alcance. Y me quedó ese concepto, y me parece que es un mensaje muy alentador, como para arrancar este de la autocrítica, el de mostrarse vulnerable frente a sus alumnos, y por ello más cercano a sus alumnos, y el de alentar a la mejora constante. Me parece que es más que una obviedad, el consejo de dar lo mejor posible, que es más que una búsqueda individual, la búsqueda de ese reconocimiento al mérito. Y también creo que no es excluyente de las causas colectivas, de la militancia partidaria que siempre pregonamos, y creo que es más bien alentar a una búsqueda de una forma de libertad. Eso como un pensamiento inicial. Querido Lisandro González, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, con mucha expectativa del programa de hoy, un programa, como decía, diverso con la ciudad, y bueno, ya entrando en esta bonita costumbre de los sábados, recordando la peatonal húmeda de nuestro espacio público que tanto queremos de Córdoba, y siempre la reflexión de Patricio que nos pone a profundizar de entrada en todas las aristas que puede tener este programa. Pero muy contento y con mucha expectativa también con lo del coro, ¿no? Porque tiempo atrás estuvimos en el programa Música en Vivo, pero yo justo ese programa no vine, así que tengo mucha expectativa con el tema del coro. Muy bien. Adriana Codrini en la locución. Buenas noches, Adri. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, arquitectos? Muy bien, muy bien. Una noche preciosa, más allá de la llovizna. Estaba anunciado todo el fin de semana ser así, de modo que hay que, bueno, plantearse algunas actividades al aire libre y, ¿por qué no también al aire libre? Por ejemplo, escuchar radio, digamos. Claro, claro. Una noche como esta invita a escuchar radio. Y mañana, si llovizna, bueno, algunas actividades también al aire libre. ¿Por qué no? La llovizna es maravillosa. ¿A qué números de teléfono se pueden comunicar nuestros oyentes el día de hoy para participar de los regalos de todos los sábados? Y, por supuesto, darnos sus comentarios respecto a las temáticas que aquí abordaremos. Bien, recordamos que nos estamos escuchando ya a través de 580 AM y 88.5 FM y todas las aplicaciones, las plataformas digitales. Y nos vamos a comunicar a través del 153 90 40 95, mensaje de texto WhatsApp, y el 410 50 33, para que dejes tu mensaje grabado y vía Facebook. Exactamente, tenés nuestro Facebook, arquitectos al aire, esquizo de radio. Pueden comunicarse allí y contestar también alguna consigna que ya daremos en unos instantes y poder ganar nuestros premios, que son dos kits de albañilería para hacedores y hacedoras, cortesía de nuestros amigos de Corralón San Miguel. Qué audacia nuestros oyentes, la verdad. Sí. Cada vez más audacia a través de ir detrás del kit de albañilería. Me parece que tendríamos que armar... Un elenco. Un elenco. No, y capaz que irlo sumando a cuadrillas. Claro, un club. Yo creo que cuando uno empieza a autodidacta y de repente... Desde el primer año ya adquiere un oficio, digamos, ¿no? Los que ganaron el kit del bañilería en marzo, hoy están revoleando concreto, pero de una manera... ¿Eh? Sí, ¿por qué no? Te podemos hablar de los valientes oyentes que tenemos que participan por el kit del bañilería. Hacemos una minga, ¿por qué no? Y bueno, ya lo organizaremos. Tenemos dos vouchers para impresiones full color de nuestros amigos de gráfica color magenta y una revista 3060, cuaderno latinoamericano de arquitectura. No olviden dejar sus últimos tres números del DNI. Y bueno, y responder también la consigna de hoy, que podría ser, ¿por qué no? ¿Qué hacen ustedes cuando hay lluvia? ¿Y en qué espacios públicos, en el caso de que una lluvia no sea muy torrencial, les gustaría caminar o andar? Espacios públicos para disfrutar la lluvia. Buena consigna de la noche. Tienen doble chance aquello que la contesten. Como el título de la canción, ¿dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde va la gente cuando llueve? Vamos a bailarlo esta noche. Pensé que había una canción que se llamaba Doble Chance y me ilusioné. Ay, Arginio. Y bueno, también tiene una buena relación con los techadores, con los arquitectos. Recordemos aquella vieja frase de Mies van der Rohe, cuando le preguntaron a un arquitecto cómo hace para ejecutar esas grandes obras con esas losas tan planitas. Y él respondió, y lógicamente con goteras. Ya de sí Mies decía eso, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? Está muy bien. Hasta las 22 aquí en 580 M Radio Universidad. Esto es Arquitecto Salaira. Auspicia este programa Corralón San Miguel. Todo en materiales para la construcción. Atención personalizada. Servicio de entregas a domicilio. Promos y los mejores precios. Avenida Donato Álvarez 8509 en Arguello Norte. Y en Río Ceballos, sobre la ruta E53, kilómetro 22. www.corralónsanmiguel.com Arrancamos este bloque del programa. Aquí en vivo por 580 AM Radio Universidad. Tenemos el gusto de tener a los curadores de esta segunda jornada sobre ciudadanía y espacio público. Ellos son los arquitectos Rodrigo Schiavoni y Adán Jenerich. Buenas noches, Rodrigo y Adán. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Muy bien. Están los arquitectos, colegas aquí participando de esta entrevista para comentarnos alrededor de estas segundas jornadas. Como decía recién que se van a dar cita el próximo jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de octubre. Arrancan a partir de las 16 horas las actividades por allí. Hay mucho más del cronograma que vamos a ir abordando. Y son jornadas sobre ciudadanía y espacio público. Un encuentro dedicado al intercambio de opiniones, vivencias y producciones acerca del espacio público y la apropiación que se ejerce sobre él. Segunda jornada, Rodrigo. Bueno, en el marco de los 20 años de la España Córdoba, sé que está teniendo allí un rol también fundamental en base a este festejo del Centro Cultural. Pero vayamos a los inicios. ¿Cómo surgen estas jornadas desde la iniciativa de ustedes y la propuesta hacia el Centro Cultural para que esto se dé cita en 2017 como este puntapié inicial de jornadas sobre ciudadanía y espacio público? Bueno, las jornadas hicimos las primeras del año pasado y surgieron porque acercamos al España Córdoba una propuesta para hacer un workshop sobre un tema local y sobre una dinámica para desarrollar localmente. Y por cosas de la organización del Centro Cultural, bueno, cosas que nos exceden, lo del workshop no se pudo realizar, pero desde la institución nos invitaron si queríamos hacer, si proponer otro formato, algo que pudiéramos absorber inmediatamente y que lo pudiéramos realizar. Y así surgieron las jornadas, era una dinámica con mucho menos complejidades para poder concretarla y así arrancaron. Hicimos el año pasado las primeras jornadas que se llaman la dimensión ciudadana de la acción al comportamiento, del comportamiento al hábito, que en realidad hacían referencia sobre las densidades y los tiempos de aproximación del espacio público. Y este año las jornadas las hemos enfocado desde el entorno de aprendizaje y entendiendo entorno en una doble dimensión. Charlemos de eso. ¿Cómo es? Las jornadas van abordando temáticas distintas y este año proponen entornos de aprendizaje. ¿Cuál vendría a ser el marco para entender la entrada, digamos, o la invitación al debate respecto a esto? Bueno, el entorno de aprendizaje surge pensando en la idea de que el espacio público es el lugar donde tenemos como muchos aprendizajes desde que somos niños, ¿no? Entonces, ponerse en relación a los demás, entenderse uno en relación a los demás y es un lugar donde se aprende. Entonces nos parecía interesante verlo desde ese punto de vista y también creemos que es importante que sean temas que se charlen. O sea, que el espacio público vuelva a ser un tema que se hable más allá de la disciplina de la arquitectura o del urbanismo, del diseño, sino que a la ciudadanía, a quienes habitamos la ciudad, les interesa el tema. Porque creemos que hace falta como mucha educación. Y si podemos aprender en el mismo espacio público, bueno, de ahí surge un poco la idea de esta temática. Cabe aclarar que son jornadas, por supuesto, abiertas para todo público y que la idea justamente o el gen de esta propuesta es que sea interdisciplinaria y, bueno, de público variado y abierto. Porque justamente el espacio público lo componemos todos de alguna manera y estaría muy bien que esas voces o que ese espacio de jornadas de debate tengan a múltiples actores que ya contaremos un poco cuáles van a ser los distintos expositores y las distintas ponencias que van a dar marco a lo que Rodrigo y Adán estuvieron pensando y diagramando como curadores para que esto sea, bueno, polifacético, multiescalar en términos de lo local y lo global porque también allí hay una propuesta y desde ese lado, obviamente, un entendimiento de lo que significa el espacio público hoy, ¿no? Sí, sin duda. Retomando lo que decía Adán, no quiero dejar de alguna manera de hacer hincapié o de destacar que la noción de entorno la proponemos de una doble dimensión. El entorno como aquello que nos rodea como ciudadanos, nuestro entorno, el hábitat de la ciudad en la que vivimos la vida así de simple y entorno también en relación a girar, en relación a observar, en el entorno de hacer focos sobres, ¿no? Entonces, nos gustó mucho pensar las jornadas de este año con este entorno en esa doble dimensión. Y la noción de aprendizaje la entendemos, la proponemos y la observamos, digamos, desde una noción, te puedo decir, como consecuencia de lo colectivo, pero no en términos de lo sistémico, no del sistema educativo, de la educación, sino de cómo lo colectivo, en el barrio, con el vecino, cómo se producen dinámicas de aprendizaje en el cómo convivir, en el cómo respetarnos, en el cómo construir en conjunto, cómo trascender una situación difícil, cómo superarse, ¿no? Perdón, un poco como una continuidad al evento del año pasado cuando reflexionaban acerca de los comportamientos, los hábitos. Fue como una especie de segundo paso eso. Surgen a raíz de estas charlas, no sé, conclusiones, me imagino, para aplicar en determinados proyectos. Pero los expositores son arquitectos y además, me imagino, sociólogos, otro tipo de ramas. Sí, justo sociólogos en particular no, pero tenemos un Javi Ferreira que va a presentar todo su trabajo de fotografía, de registro de la ciudadanía, pero que se dedica a la semiología, que es lo más cercano, digamos, a la sociología. Pero son las convocatorias muy diversas y es muy diversa, no todas las convocatorias son desde lo profesional y mucho menos desde el diseño. O sea, esto también siempre hacemos hincapié y queremos remarcar, no son jornadas sobre proyectos de diseño de objetos o de en el espacio público, no. Son jornadas en las que conversamos sobre comportamientos grupales, algunos mayores, algunos muy grandes, en el cual lo público y lo privado pueden estar trabajando en conjunto, en el cual alguna institución y la ciudadanía pueden estar trabajando en conjunto. Una ONG, la ciudadanía, una ONG con un ente gubernamental, artistas visuales, músicos, digamos, la convocatoria es completamente amplia y se aleja de la noción, como te puedo decir, tradicional que vamos a tener del diseño del espacio público. Y los disparadores suelen ser algún proyecto, no proyecto de arquitectura, pero si establecer alguna iniciativa o una historia o un ejemplo de una historia personal o grupal de los expositores que hay algún disparador. Sí, sí, porque cuando uno comienza, conceptualiza, nosotros como curador conceptualiza el camino que quiere abordar, entonces vas viendo distintas manifestaciones o distintos proyectos o distintas dinámicas completamente heterogéneas y de distintos ámbitos y decís, este se acerca mucho a lo que queremos mostrar este año sobre lo que queremos conversar. Mostrar tampoco es la palabra más apropiada porque nosotros tampoco queremos que nada se mueve. Las cosas se comparten. No es una imposición de ejemplos exitosos o ejemplos fracasados. Es una conversación de dinámica, de conversaciones y con resultados más felices o menos felices, o simplemente de procesos. Me parece interesante, rescatando lo que decía Adán recién respecto a pensar que la dimensión ciudadana tiene su lógica de conexión y de aprendizaje que viene en un devenir que, como decía Rodrigo recién, no es una cuestión sistemática, operatoria. No hay un timbre, no hay una entrada o una salida al espacio público. No hay un uniforme para habitarlo como una institución educativa. Pero a la manera de, cuando hablábamos de Teresa Churasi, por ejemplo, y su noción respecto a la arquitectura educativa, donde decía que el espacio arquitectónico como tal, silenciosamente, de una manera silenciosa, de redundancia, acompaña y educa al cuerpo que está allí dentro, digamos. Y muchas veces también hemos hablado de esta cuestión de, bueno, ¿qué hacemos cuando hacemos arquitectura? Digamos, si pensamos en los tejidos físicos, en la composición del tejido físico en donde se desarrolla el tejido social, básicamente. Y que existan estas jornadas que propongan, bueno, que esta dimensión ciudadana tenga la posibilidad de debatirse, de charlarse, de encontrarse con dispositivos proyectados, con ideas, con imaginarios, con conceptos políticos, con conceptos de lo público, con conceptos de lo privado. Bueno, en buena hora que invite a esta ronda y a esta participación. Voy a recordar, mientras seguimos en la entrevista con Rodrigo Schiavoni y a Adam Jenerich, de carch.com, de SI Arquitectos. Ellos están promocionando y curando, y son los coordinadores de la dimensión ciudadana, que este año tiene la temática en torno de aprendizaje, que se van a dar al Centro Cultural España y Córdoba el próximo jueves, 25, viernes 26 y sábado 27 de octubre, a partir de las 16 horas. Y nos podemos meter de lleno, como para cerrar este bloque, en comentar un poco cómo fue el armado de los tres días, si nos quieren dar alguna generalidad y alguna de las cosas que ustedes piensen que puede ser importante en términos de a qué se va a inmiscuir la gente que parece por allí, a qué se está prestando a partir del jueves a las 4 de la tarde en España y Córdoba, el próximo jueves, 25. Bueno, el formato de las jornadas de este año son dos días de charlas y no conferencias, son conversaciones. Conversatorios, ponencias. Son ponencias, son conversaciones y tiene, justamente las ponencias tienen como una idea que deviene justamente de esta idea del espacio público donde todo se entrecruza, se entrelaza. Entonces las ponencias serán en un formato de random, no hay una temática particular para ninguno de los dos días y después tenemos el mismo viernes, coincide con la noche de los museos, por lo tanto tenemos actividades especiales que irán desde las 20 horas hasta las 2 de la mañana. Se extiende la jornada del día viernes y se pega con la noche de los museos, excelente. Y luego el sábado, a modo de cierre, tenemos actividades mucho más lúdicas, donde tenemos una orquesta, una banda pop y un grupo de baile. Así que, bueno, son bastante diversas y dinámicas la propuesta. ¿Cómo nos vamos a encontrar con los expositores de otras partes del mundo? Bueno, las jornadas de dimensión ciudadana tienen como un sesgo particular donde usamos la tecnología. Entonces nosotros las ponencias internacionales se hacen a través de live streaming y con proyección en pantalla gigante y tenemos una conversación como que tiene cualquier amigo, amiga, novio, novia que está un poco a la distancia y se ve por un Skype. Usamos otra plataforma, un poco más segura, pero es del mismo formato porque consideramos que ya la tecnología corta esa distancia entre lo local y lo que está más allá. Entonces va a haber presentaciones presenciales y estas presentaciones virtuales. Pero se van matizando una y una, una y una y el máximo de tiempo disponible para cada conversación es de media hora. Por supuesto que el programa está especificado. Justo cuando Adán dijo que eran en random, no quiere decir que es una cosa aleatoria que vamos a terminar en una charla de café hablando de partido de fútbol. A lo mejor sí. Nosotros tampoco hacemos ningún arbitraje en eso. Pero claro, cada uno de los expositores, sobre todo imagínate hay expositores de Londres con diferencia de cinco horas, tienen bien programado a qué hora de la noche van a estar despierta haciendo la conversación. Así que bueno, son ponencias físicas y virtuales que se van intercalando una contra otra, una y otra. Vamos a seguir charlando luego de este tema musical con los arquitectos Rodríguez Chiavoni y Adán Jenerich que nos acompañan hoy en torno a esta segunda jornada sobre ciudadanía y espacio público allí en el España y Córdoba. Auspicia este programa gráfica color magenta. Imprenta digital, diseños, ploteos, impresiones y fotocopias en pleno centro de la ciudad. Vélez Arfiel 254. Arquitecto Sanagro, un programa con buenos cimientos. Buen programa, tengan los arquitectos. Bueno, que anden bien chicos, buen programa. Habló Terencio, chao. Bueno, qué buena onda, ¿no? El quinto beat de Arquitectos al Aire es el oyente columnista fiel de este programa. Le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por estar allí presente cada sábado acompañando Arquitectos al Aire. Bueno, se ha comunicado también vía mensaje de texto. Daniel Medina envía los tres números finales del documento, claro, para participar de los sorteos. Y dice que le gusta leer libros. Muy bien. En días como hoy o noches lluviosas. Reiteramos, 153 90 40 95, mensaje de texto WhatsApp y el 410 50 33 para que hagan como Terencio y dejen su mensaje grabado. Nos están también escribiendo en las redes sociales, en Facebook, Arquitectos al Aire, Esquicio de Radio. Pueden participar allí de los regalos y, por supuesto, acompañarnos con las temáticas del día de hoy. Ya estoy viendo en la sala de producción, aquí contigo, al estudio de la 580M, a un equipazo de arquitectos que son del Coro del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba que están preparando sus gargantas para salir en vivo aquí por 580 y compartir su arte con nosotros, digamos. Es un buen momento para hacer una audición en vivo, muchachos. Yo creo que pase el director de coro primero y vaya teniendo registro de los tonos de voz de aquí de la mesa a ver si nos podemos sumar, digamos. Sí, podemos ir vocalizando. Empecemos con una IOU, IOU. Está interesante. Podríamos empezar eso. IOU, IOU. Eso podríamos hacer antes de cada programa. No hace falta que lo sigamos haciendo en vivo. ¿Vos decís? Es como muy fuerte. Digo, pensando, ¿no? Bueno, digamos esto. Retomamos la entrevista con el arquitecto de Rodrigo Schiavoni y Adán Generic. Sí, arquitectos, la dimensión ciudadana, entornos de aprendizaje, la temática de este año. Y queremos compartir con la audiencia un poco el programa que arranca el próximo jueves a las 4 de la tarde. Así vamos internalizándonos en lo que nos va a deparar allí y a lo que nos va a esperar en el Centro Cultural de España y Córdoba que está cumpliendo 20 años. Y en ese marco, bueno, también se da esta actividad con cierta importancia. Y esperemos que sea convocante y que tenga la fricción que deseamos que tenga, ¿no? Que sea cálida. Totalmente. Bueno, a ver. El jueves tenemos proyectos y conversaciones académicas de rasgo social, documental, de arquitectura y de cultura. Cultura va a cerrar una exposición sobre lo que fue el MAC, el Mercado de Arte Contoparánio en Córdoba, en relación a la ciudadanía y al eje curatorial de este año que fue la diversidad y el territorio. Esa es la última ponencia. Empecé al revés, pero la primera. Vamos a arrancar el jueves con la primera conversación con la Cátedra de Dispositivos para el Espacio Público, que es una cátedra de la Universidad Nacional de Córdoba que es mixta para la carrera de arquitectura y la de diseño industrial. Eso nos van a contar sobre sus investigaciones en cuanto a los dispositivos, el reciclaje de materiales industriales y tal. Me habías nombrado un par de docentes referentes que van a participar allí. Sí, sí. Va a estar la Cátedra entera, está la Carovitas, la Marce Copari, está el Agu Barrio Nuevo y el Dani Martínez. Le mandamos un abrazo a los colegas. Sí, estoy seguro que ellos cuatro están. Bien. Luego viene un proyecto desde Londres que se llama Mi Casa Migration, que es una arquitecta chilena que vive en Londres, que tiene un proyecto fantástico, espectacular, sobre corrientes migratorias de latinoamericanas en Londres. Wow. Que a través de una red, es un proyecto que es más, no tiene nada de arquitectura, y ella siendo arquitecta, y tiene una maestría en arquitectura, en proyectual, pero digo, es un proyecto sobre una red de reconstrucción de las vivencias locales y cómo lo transpola la gente, el latino, en Londres. Y luego esa gente se fue conociendo y esas estructuras las terminan bordando. Y bueno, son unos proyectos que terminan en un objeto bordado y unos collages que hacen con los niños. Es un proyecto, vamos a dejar que lo cuente ella, pero es un proyecto de lo más interesante y muy particular. Luego el proyecto, después viene un proyecto local, que es presencial, que es el Javi Ferreira, que es periodista, perdón, hace registro periodístico para otro medio de la ciudad, y su propuesta, nos va a hablar de lo que veo, que es un registro que viene haciendo desde hace muchísimos años de fotografías que él no utiliza como fotoperiodismo, sino el fotografía a la ciudadanía y los espacios donde las acciones de la ciudadanía se dan. Es un registro fotográfico de Córdoba que es espectacular. Cuando los veamos, vamos a poder valorar ese registro porque es realmente impresionante. Luego, desde España, aparecerá en live streaming Carmelo Rodríguez, del estudio Norma Estudio, es un estudio recontra mega prestigioso en estas cuestiones de urbanismo táctico, de construcción participativa, de dinámicas sociales, de codiseño, de co-construcción. Y con ellos nosotros le propusimos que nos cuenten sobre su último proyecto que es el Manifesta 12 Education Hub que es en relación a la Manifesta, la Feria de Arte y que hoy está en ese proyecto un ómnibus itinerante, es un proyecto también muy interesante para ir a escucharlo, es un ómnibus itinerante y hoy está en Palermo, en Italia. Entonces vamos a hablar desde la situación en la que ese ómnibus está estacionado. Claro, que se ha convertido el ómnibus reconvertido como en un centro educativo. En un centro educativo. Recordamos que todas estas ponencias durarán alrededor de 20 minutos y hay 10 minutos de conversatorio con los participantes, así que va a tener una dinámica bastante ágil y por supuesto muy potente por el contenido que se va a estar exponiendo en esos 20 minutos. El participante, quienes estemos en el auditorio, le preguntamos a quien esté ahí, conversamos sobre el proyecto y sobre lo que nos están mostrando. Y luego cada día hay una conversación de cierre que está facilitada por el Espacio Abasto que es un socio estratégico de alguna manera y bueno, no sabemos si va a estar Víctor o cuál de los chicos de Espacio Abasto pero con sus dinámicas de ellos de conversación que la tienen recontra clara vamos a hacer unos cierres sobre los temas que se fueron abordando en el día. ¿Querés contar el viernes vos? Tenemos algo el viernes que arranca con Marisa Garello, ¿puede ser? Sí, de Casa Macuca que es una asociación civil que trabaja con chicos en situación de riesgo. Entonces trabajan en villas, en la periferia de Córdoba, atienden unos 450 chicos más unas 100 madres que trabajan al mismo tiempo con los chicos. Tienen talleres, trabajan desde una visión muy integral para hacer que ellos puedan de alguna manera ir integrándose para no sentirse segregados. Entonces, tienen talleres de música, de danza, de lectura, por supuesto, después hay unas actividades para la inserción de chicos con problemas de discapacidades y la orquesta de Casa Macuca justamente va a cerrar Va a estar tocando el sábado, buenísimo. Es muy particular porque es una orquesta de música clásica con instrumentos clásicos y tienen dos orquestas, la juvenil que es de tango y la infantil de música clásica. Y eso sería interesante que quienes les interese que se acerquen y vean lo que hacen y puedan colaborar también. Totalmente. Le vemos también Nubes de Madera, qué cosa que intriga. Nubes de Madera viene también, es un proyecto en streaming con Felipe Meza de Plan B de Arquitectos de Medellín. Es de una cátedra de la universidad, en realidad es un proyecto, Nubes de Madera es un proyecto de la Bolivariana, de la Pontificia Bolivariana de Medellín que tanto Felipe como Miguel, su hermano, llevan esta cátedra y durante ocho semestres vienen construyendo un dispositivo por semestre en escala uno en uno dando solución a una problemática real y particular en alguno de los poblados. Los poblados son los barrios carenciados de Medellín en alguno de los poblados entre los alumnos, la universidad y la comunidad. La comunidad. Entonces hay desde escaleras para bajar, viste que Medellín es una ciudad con un territorio muy impugnado, qué sé yo, desde escaleras y parasoles o lugares de espera hasta playones deportivos, graderías para jugar un picadito de fútbol para ver el picadito. O sea, es un proyecto fantástico y salió el libro que lo hace MS Editores y bueno, nosotros los invitamos a que nos cuenten esta experiencia. No la experiencia del estudio porque ellos son un estudio muy reconocido, ¿no? O sea, de todo hacemos foco en lo que la cura... Y después hay otro proyecto muy interesante que viene Luciano Intile de Guerra Arquitectura de Buenos Aires que nos va a contar sobre el Plugin Social que es un proyecto de soluciones... Sí, es la construcción de un módulo sanitario que se construye con la comunidad donde se va a instalar. Entonces, se construye con materiales reciclados y con la misma comunidad que participa. Y el viernes cierra, discúlpame, lo digo rápido, el viernes cierra Pedro Reina y Felipe que ellos son papá e hijo y la mamá no puede asistir porque está en el trabajo justo no... Lamentablemente puede venir. Pero ellos vivían en Londres en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en una comunidad que se llama Clapton Marshes y junto con la ciudadanía y con la utilización de los Playmobin los niños y un registro fotográfico de unas historias que iban haciendo ellos lograron detener que se ocupe un espacio público que era la plaza en la que ellos jugaban. Un parque. Un parque muy grande, digamos, pero que no se construya una... Los polideportivos para que entrenara la selección de básquet de Estados Unidos. de Estados Unidos. Y bueno, nada, entonces fue una cosa, un proyecto titánico desde la ciudadanía y tuvo tanta repercusión que los Playmobin de Felipe cuando era chiquitito, cinco años, están en el Museo Británico de los Juegos Olímpicos al lado de la Antorcha Olímpica. O sea, es un proyecto de la ciudadanía que logró una visualización. Todos los proyectos son muy diversos, todos los proyectos son... Y después, es muy importante, me gustaría decir que la noche de los museos vamos a hacer una actividad que se llama Nube, que es una actividad participativa junto con IR, arquitectura y plasticando. Va a haber una proyección en el patio sobre las fotografías de Javi y Ferreira, van a estar proyectadas en gran escala, donde el ciudadano va a ver el ciudadano. Tiene como una cosa un poco de bollerismo, ¿no? Voy a observar a mí mismo proyectado, más en el auditorio van los cortos de la Fundación Parabén, todos dirigidos por Paola Spalletti, que son cortos de transformación social, unos cortometrajes espectaculares hechos en Córdoba, producidos en Córdoba y con gente de Córdoba, de Unquillo, de las sierras. y luego un espacio para niños que se llama Bichos Lectores de Ciudad que invitamos al Cedilig, que es el centro infantil para lectura infantil de literatura infantil infantil, perdón, y los invitamos a sumarse a la noche a los museos y ellos van a tener un espacio ahí para los niños. Se puede ir con todos los niñes, entonces, porque el Cedilig va a brindar una mini biblioteca ambulante allí en España y Córdoba en la noche de los museos, que ya es un clásico de la Ciudad de Córdoba y, bueno, cerramos invitando, por supuesto, a todos los que están escuchando este programa el próximo jueves 25, viernes 26 y sábado 27 una triple jornada para la segunda jornada sobre ciudadanía y espacio público, la dimensión ciudadana con la temática en torno de aprendizaje y, bueno, a través de Rodrigo y Adán hemos podido pasear y bucear ahí, descubrirnos en lo que es la curaduría y el armado de un evento con múltiples miradas, con múltiples proyectos, de distintos lugares en Latinoamérica y el mundo que realmente, bueno, me parece que han hecho un gran trabajo y seguramente va a ser un éxito y desde ya que nos encantaría poder así para ti. Sí, y todo esto se cierra el sábado desde las seis de la tarde con una fiesta que es todo música desde niños que tocan tango, niños que tocan música clásica, dreamers que son grupos de chicos que bailan en la calle hip hop. Yo le digo hip hop, ellos me matan porque no es hip hop. Yo soy viejo y le digo hip hop algo que no lo es, pero que me perdonen y luego cierra Unión San Vicente que son estos chicos que hacen pop, electro pop, súper divertido en el patio. Así que... Es de entrada libre y gratuita. Aquellos que quieran certificado lo van a poder, bueno, pedir allí también en la inscripción si asisten a todas las conferencias y charlas. Pero por supuesto, todos invitados el próximo jueves a partir de las 16 horas en el España y Córdoba. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias, chicos, por invitarlos. Auspicia este programa Gráfica Color Magenta Imprenta Digital Diseños Ploteos Impresiones y fotocopias en pleno centro de la ciudad Vélez Argel 254 Hay equipo en Córdoba Columna de la Regional 1 del Colegio de Arquitectos por 580 Universidad Estamos arrancando aquí la segunda hora del programa Arquitectos al Aire por 580 AM Radio Universidad Están llegando muchos mensajes me dice aquí mi colega al Facebook de Arquitectos al Aire Esquicio de Radio así también a los teléfonos del programa así que sigan comunicándose que en breve estaremos repasando bueno, aquellos que están participando y opinando la noche de hoy Tengo el gusto de saludar a mi colega y amiga Carla Sánchez ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos Muy buenas noches y arranca la columna de la Regional 1 con un invitado de lujo el día de hoy el arquitecto Diego Schmucle que está aquí a mi derecha ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por acercarse y por participar esta noche del programa un gusto que estén aquí Bueno, gracias como siempre por darnos el espacio hoy venimos a promocionar una actividad que organizamos desde el Colegio de Arquitectos con la carrera de arquitectura de la Universidad Blas Pascal por eso este Diego acá con nosotros es una actividad en el marco de la segunda bienal del programa Córdoba Ciudad Diseña de la DEC y en ese marco es una muestra Días y la Osada un legado arquitectónico urbano que va a ser se va a desarrollar en el Cabildo del 24 al 31 de octubre que tiene sus particularidades una propuesta muy interesante y novedosa y por eso también desde el colegio nos interesó poder participar activamente en el marco de eso también va a haber una charla dictada por Diego así que no quiero adelantar tanto porque él es el que sabe más detalles sobre esta actividad esto empieza el próximo del 24 al 31 de octubre de 10 a 18 horas va a estar allí la muestra de este estudio de arquitectura días y los sábados un legado arquitectónico urbano Diego ¿cómo surge la idea y la propuesta hacia CONADEC con la segunda bienal de diseño aquí en Córdoba y con el Colegio de Arquitectos para abordar nada menos que un legado arquitectónico de uno de los estudios que bueno ha dejado una impronta cultural en la ciudad muy importante cuando se inicia la propuesta de ADEC para hacer una bienal de diseño el lema es algo así como el diseño y la empresa para el desarrollo urbano el desarrollo de la arquitectura de la ciudad en ese sentido en general las instituciones convocadas que son todas las que pertenecen a ADEC las universidades las cámaras empresariales en gran medida focalizaron en virtud de este tema en cuestiones de diseño industrial de generación de productos y en ese aspecto nuestra propuesta tiene que ver con una coincidencia que es haber sido receptores del patrimonio documental legado muy generosamente por la familia del arquitecto Tobodías que está en poder de la universidad y que es motivo ahora de investigaciones por parte de docentes de la carrera y que nos pareció que cerraba o cierra perfectamente con el tema porque y acá hago una aclaración no es el estudio de la OSA sino que es la empresa Díaz y Lozada y nos interesa justamente rever este este tema en el cual en general los arquitectos hemos visto la figura del Tobodías como la figura pregnante de esta gran obra sin embargo es bueno ver la figura del Tobodías en el contexto en el cual desarrolló esta obra en el cual su desarrollo tiene que ver con la impronta de cómo esta empresa trabajó y fue novedosa y pionera en muchos aspectos de los cuales nos interesaba dar cuenta y mostrar en esta muestra en esta bienal y fundamentalmente poner algo así como la arquitectura y el urbanismo en esta bienal Es interesante como estudio la trayectoria que hizo justamente esa empresa porque desde la academia se suele estudiar o hacer foco en la arquitectura del Tobodías y tal vez no tanto en ese proceso y creo que puede ser un ejemplo de un estudio que logró compatibilizar esos dos frentes con una arquitectura que con el tiempo estuvo muy influenciada por la variable del mercado que se fue moldeando en relación también a las variables estas que impone el mercado pero sin dejar de lado el fin de producir una arquitectura adecuada con un equilibrio con una impronta con un sesgo regionalista muy fuerte es decir crear una empresa con fines de lucro y también con fines digamos de generar un perfil urbano distinto esa esa mixura no es común me refiero en la historia de la arquitectura y entiendo que por ahí también deben ser unas razones por las cuales eligieron ese estudio ¿cuáles son los signos identitarios de esa obra? ¿cuáles son los símbolos o los edificios símbolos que vamos a encontrar en la muestra? que es una muestra también que va a ser una muestra con visita virtual a planos y acceso a planos en realidad aumentada o sea que imaginémonos una muestra interactiva una muestra de arquitectura que pone a la arquitectura en el foco del diseño y detrás de eso no un nombre algo de lo que venimos charlando también en este programa y reclamando digamos no hay un genio virtuoso desde el diseño y desde su lápiz sino que por detrás la obra para que sea construida tiene bueno un motor que en este caso es la empresa Díaz Lozada y un trabajo de producción arquitectónica que se mantuvo durante muchos años y que permitió que eso sea hoy una identidad cultural de la ciudad también digamos ¿cuáles son esos edificios símbolos te preguntaba al principio que nuestros oyentes de 580 pueden reconocer transitando la ciudad de Córdoba? bueno por empezar hay que remarcar que Díaz y Lozada y que es en realidad posteriormente Díaz y Lozada de Moción Sorsi ya se suman el arquitecto de Moción y el ingeniero Sorsi tuvo su trayectoria durante más de 30 años de 19 más o menos 1966-67 hasta el 95-96 aproximadamente en esa trayectoria construyeron aproximadamente 150 edificios y más de 400 casas difícil hablar de edificios paradigmáticos es más mucha gente en general incluso los jóvenes estudiantes de arquitectura no saben cuáles son obras de Díaz y Lozada del Togo Díaz quizás uno de los edificios más reconocidos para las camadas más jóvenes son los que llaman los de las veletas los de Cañada y Cañada y Belgrano Cañada en frente del patio Olmos en lo personal siempre elijo el lamentablemente dañado por obras posteriores hechas a su alrededor el edificio aterrazado el Florida 6 en esa misma esquina de San Juan y Cañada pero en el panorama de edificios y que nosotros hemos decidido frente a este caudal de obra esta muestra va a tener una doble una triple llamémoslo una triple triple sesgo el primero tiene que ver con un planteo como lo urbano es decir como esto se va a dar entre salas va a haber una primera experiencia urbana en la cual va a haber un video un video hecho especialmente de recorrido sobre los ejes principales que ha actuado la empresa y hemos seleccionado ocho edificios ocho edificios por los cuales se hicieron videos especiales que tienen que ver con esto de la realidad aumentada donde cada uno va a poder con su celular con estos nuevos aparatos en los cuales yo me siento maravillosamente inundado y me tienen que explicar cómo es pero maravilloso acá tengo algunos de esos videos que son realmente increíbles y hemos seleccionado ocho edificios quizá no los más significativos sino los que dan cuenta de ocho momentos distintos porque realmente la obra de Díaz y los Hades del Todo Día en particular puede haciendo estudios particulares mostrar facetas y épocas distintas en otro sector lo que mostramos es volviendo a aquellas tradiciones que yo manejo mejor los dibujos originales es decir esas piezas que reitero es el patrimonio que nos han legado muy generosamente para que la gente vea cómo se producía esa obra cómo se producía cómo se dibujaba esto como algunos alumnos me preguntan pero cómo hacían esas rayitas de los fachados en ladrillo visto cómo las dibujaban y a mano una a una una tras otra una a una y seguramente también acudiendo a la obra y explicando a la in situ al ladrillero cómo ejecutarlo porque esto de los zapatos llenos de polvo de ladrillo es muy propio también del todo es todo una experiencia porque incluso la semana pasada estuvo un arquitecto brasilero que le llamó mucho la atención y aclaro yo cada arquitecto extranjero que viene lo llevo a recorrer la obra y realmente les llama poderosamente la atención ver estas obras en ladrillo no ladrillo prefabricado sino paneles sino ver un ladrillito de 5.5 por 12.5 por 25.5 levantado a 20 metros de altura puesto a mano y en un cielo raso y en un cielo raso Peter Cook que es un arquitecto que todos conocemos maravillado porque realmente estuvo maravillado frente a la obra me exclamó y dice no puedo creer que yo no conocía a este arquitecto es decir alguien que tiene un conocimiento y entonces esa es la segunda parte de la muestra esos dibujos esos dibujos mostrando detalles uno en cinco ¿no? exonométricas de ladrillo de ladrillo y la tercera parte es algo así como el legado el legado elegido por la comodidad académica de Pascal los docentes de Pascal cada uno eligió un edificio es decir ¿cuál es un edificio paradigmático? bueno cada uno eligió el suyo le sacamos una foto y pusimos un texto y volviendo a lo que vos preguntabas la obra ¿qué es lo que hace particular? efectivamente frente al mundo disciplinar arquitectónico la identidad del ladrillo pero creo que no debe ocultarnos no debe esto ser como una cortina de humo frente a la esencia lo que había atrás que era toda una gestión absolutamente novedosa en su tiempo en los años 60 que es esa integración entre una visión de cómo llevar adelante un proceso de gestión de lo llamémosle de lo inmobiliario que no estaba tan no estaba tan connotado por una especulación tan fuerte como lo es ahora sino por la idea de hacer de construir claro con el diseño es decir con una idea que no había en ese momento claro recuerden en los 60 en general las empresas que construyeron eran empresas de ingenieros es la primera empresa esta que genera esta nueva esta nueva política que a su vez tiene por eso es pionero en varios sentidos por lo menos algunas que puedo mencionar primero una política llamémosle inconscientemente urbana que es fijar puntos concentrados de la ciudad donde actuaron no actuaron en cualquier lugar empezaron área central y esquinas claro y entonces empezaron a generar un primer escenario urbano quien gobierna las esquinas le dará identidad a la cuadra digamos es como un juego de estrategia ahí ya hay una primera aproximación pensar donde pongo la primera ficha del edificio de esta manzana pues las esquinas tienen un valor importante y muchas de ellas incluso en obras contemporáneas si bien muchos edificios posteriores por ahí con menor astucia no pudieron amalgamarse a esa matriz preexistente muchos otros quizás con tecnologías novedosas con arquitecturas hasta más contemporáneas que la de la empresa Díaz Lozada si tomaron en cuenta la línea de los balcones el color de los ladrillos y digo eso ya es una identidad que se dio por repetición más allá de estos centenar de edificios hay un tema que es obviamente discutible no sé si discutible para materia de discusión obviamente actuar al lado de una hora de Díaz Lozada no era sencillo habría que poner un edificio al lado pero ellos generan una política muy clara identificatoria de su propia gestión el segundo el tema el famoso ladrillo visto cuando vino en esa época Christopher Alexander que estaba escribiendo el libro de regionalismo crítico dijo ah esto es regionalismo crítico y el togo en realidad usó el ladrillo porque era un material que le era no es que era económico le era cercano y el tema del mantenimiento envejece muy bien no tiene mucho mantenimiento el día de hoy claro si ustedes vieran las fotos de la Córdoba de los edificios y aún cuando uno ve esos edificios construidos previamente o que se construyen con revoque tienen una vida a los tres años están realmente venían abajo y vamos a ver en los videos que hemos hecho el primer edificio del cual se hace un video es el edificio Progreso un edificio magnífico en Maipú casi Rosario Santa Fe del año 69 el que se retira de la mediana y genera ese con volumetría y está perfecto el edificio si la vejez que tiene ladrillo es impresionante entonces esas eran decisiones que no eran decisiones llamémosle de teoría conceptual eran de pragmatismo puro pero un pragmatismo por eso esta idea ¿no? de un conocimiento técnico del diseño llevado a una lógica empresarial y llevado y llevado perdón también esto de la búsqueda de tecnologías nuevas porque también profundizaron tal vez sin una necesidad en panelerías de ladrillo que seguramente se podrían haber conformado con lo que ya habían hecho y lo llevaron más allá ¿verdad? así es lamentablemente después con el tiempo de lo que eran las obras iniciales que se ve tal vez un diseño mucho más digamos con mucho más recursos esto de las plantas bajas de triple altura que luego con el tiempo imagino que el mercado se fue encargando de restringir esas variables pero creo que en la primera hora se ve todo hay metros cúbicos así que hoy no sobran exactamente hay metros cúbicos así generalmente se veía como todo el elenco de variables de arquitectura al alcance más la búsqueda de la tecnología que hacen realmente de esa obra un ejemplo invaluable de la arquitectura cordobesa en el marco de esta segunda bienal 2018 Córdoba Ciudad Diseño y con el lema la empresa y el diseño para la transformación de las ciudades de la mano de ADEC Córdoba las universidades Blas Pascal la Universidad Nacional de Córdoba los colegios de arquitectos y múltiples cámaras empresariales del 22 al 31 de octubre estará haciendo en Córdoba la segunda edición de esta bienal y dentro de este evento el próximo 24 de octubre se inaugurará la muestra Díaz Lozada un legado arquitectónico urbano tenemos la suerte de estar conversando con Carlos Sánchez y con Diego Smucle el director de la carrera de arquitectura de la Universidad Blas Pascal Diego para invitar a la ciudadanía como llegamos a la muestra es libre y gratuita arranca el próximo jueves hay algún evento en particular al respecto de esto bueno llegamos en Omnibus en tren en avión en bicicleta Plaza San Martín no sé si hay muchas paredes de Bondi digamos es un lugar en suerte no tenemos en góndola veneciana depende de cómo esté en la lluvia a mí aparte me parece que realmente es significativo que la muestra de Díaz Lozada esté en el centro de la ciudad en el Cabildo un lugar blanco para la obra del abrillo visto y sí la muestra es libre gratuita está abierta de 10 a 18 todos los días inaugura el jueves este próximo jueves a las 18 horas el viernes daremos una charla la daremos en conjunto con el arquitecto Cristian Terreno que está a cargo del un poco del lo que llamamos nosotros el laboratorio del Togodías de toda la documentación el viernes próximo viernes a las no estoy seguro si es 18 19 horas viernes 26 de octubre en el mismo Cabildo en las salas del Cabildo alrededor de las 18 horas estar atentos allí vamos a buscar la información y la publicaremos en nuestro Facebook arquitectos y luego cierra el mismo 31 el 31 se cierra y se muda a donde bueno la idea es con el colegio de que pase a las regionales o eventualmente a otros lugares donde podamos mostrarla porque esa era la idea hacer una muestra que pueda estar ser itinerante bueno quería agradecerle agradecerle a Diego por por toda la explicación hermosa sobre la muestra y también de decir que desde el colegio nos interesa particularmente porque pone justamente esta cuestión de que sea la empresa a considerar el valor agregado del diseño arquitectónico y que no tiene que estar disociado y desde ese lugar nos parece muy importante como institución apoyar a que a que todos los negocios inmobiliarios empiecen a incorporar más conscientemente el diseño arquitectónico a su producción muchísimas gracias Diego muchas gracias Carla si viene el coro del colegio de arquitectos Diego está anotado ahí en la lista para la fila de tenores si yo desde muy chiquito cantaba y dejé de cantar cuando mis hijas me empezaron a cortar el calefón el agua y dijeron papá si seguís cantando si seguís cantando me voy de casa se fueron y lo logró seguimos en arquitectos al aire hasta las 22 horas auspicia este programa 3060 cuaderno latinoamericano de arquitectura críticas obras recientes y toda la actualidad sobre arquitectos contemporáneos de la región más información y suscripciones en www.30-60.com.ar por un par de horas cambian los planos por el micrófono todos los sábados por Radio Universidad www.30-60.com.ar www.30.com.ar 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 Baila y aleja en, una ensalda de cangrejos. Pajarito verde y eso será cuando llueva. Pau, 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 pira, 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 pira. ¡Qué lujo! Bueno, estamos aquí realmente invadidos por el amor de la música que tienen para compartir con nosotros el coro del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, que acaban de escuchar en vivo aquí en SRT 580M y en Arquitectos al Aire. Y bueno, en principio les voy a dar la bienvenida a todos que están aquí alrededor de esta mesa de radio y voy a saludar al director Darío Ferreira. ¿Cómo tal, Darío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Es un gusto estar acá. Y le decía a los chicos que es grande el estudio. Hay estudios chiquititos, así que estamos de 10 acá. No, imagínate. Cuento la formación que nos acompaña el día de hoy. ¿Cuántas personas tienen? Hoy son 28, más o menos. 28 coreutas que están acompañando aquí el Colegio de Arquitectos. Y nos faltan unos 40 más. ¡Qué barbaridad! Tony y Adrián me van a poder decir, no hay otros estudios de este tamaño. Hay pocos estudios de este tamaño en Córdoba, digamos. Agradecemos estar aquí en la 580 de los SRT, poder estar compartiendo este espacio. Y en este programa, una particularidad de este programa, en torno a que el Colegio de Arquitectos ha formado un coro que tiene un poco más de un año, si mal no recuerdo. ¿Cuándo arrancaron? Fue en abril del año pasado. Hace un año y medio que empezamos a trabajar de cero. El colegio hacía tiempo que venía con ganas de armar una agrupación coral para los arquitectos. Y bueno, se puso en marcha y fue muy lindo todo lo que pasó a partir de ahí. Porque se empezaron a sumar muchos, muchos arquitectos. Bueno, como son los coros. Se crean canciones, se comparten, además de lo coral, muchas cosas. Y se pueden contar todas. Claro. Bueno, no todas. No todas. Algunas sí. Cosas que van juntos, ¿no? La cuestión humana, la necesidad de encontrarse, compartir diferencias, aprender a convivir en comunidad y crear música, en este caso, más cercanamente para el Colegio de Arquitectos. Pero en realidad ya estamos viajando, llevando esta música a otras provincias. Y bueno, es una alegría para nosotros poder mostrar el trabajo este año. Música latina, principalmente. El año que viene, rock argentino. ¡Qué días ensayan! Muy buena la iniciativa, ¿no, Madrid? Aplicaron con un clásico de todos los tiempos, ¿no? El Pajarillo Verde, sí. Recopilación de Cecilia Tot, Marisolana. Sí, grandios. Grandios. Y bueno, ensayamos los lunes a las 20 horas, de 20 a 22, en la sede de la Región Aluno. En fin, aquí esto. ¿Cómo es dirigir, como director de un coro, a un montón de directores técnicos y directoras técnicas? La gente que está acá atrás acompañando este programa, arquitectas y arquitectos, vienen de la obra el lunes, ¿no? Salen de la obra pateando baldes, apagando la radio que está estridente. Porque, bueno, hay que resolver el tema del revoco, el canaleteado del caño de agua fricaliente no quedó como correspondía. La prueba hidráulica falló y el camión de arena no llegó. Con ese humor sale. Sí, y llegan al coro. Y llega el coro ahí, con ganas de revolver sola. Y vos, Darío, me imagino que ya los has podido... Entran en un tránsito de Buda, en donde empezamos a pensar en un nuevo espacio para la vida, ¿no? Le estás salvando horas de terapia con tu trabajo. Quiero que lo sepas. Es un poco así, pero no, yo estoy haciendo terapia ahora. No, es maravilloso. Lo que pasa es que acá hay que aprender a todos a convivir. El que es guía, como es mi caso, también tiene que aprender dentro del respeto a poder ayudar a que todo el grupo se deje llevar adelante en un proyecto en el que vamos creciendo y vamos sumando y cada vez creando más cosas lindas para todos, ¿no? Entonces, es un trabajo de aprendizaje. Y es cierto que vienen de la obra con todo un montón... Y los que llegan tarde. ¡No salí de la obra! ¡Me atrasé! Muchos que faltan también, me imagino. Sí, 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 faltan también. Pero bueno, es... El corazón se pone en las ganas de estar y el coro va creciendo y no solo en la calidad musical, sino en lo que estamos construyendo humanamente. Que eso es fuertísimo y que yo siempre les digo, la música es el eje. Claro, claro. En lo profundo, la música no puede ocupar un primer plano si no hay una costumbre comunitaria de respeto, de cuidado, de escuchar al otro y de decir lo que hay que decir cuando hay que decirlo también. Con ciertas pautas de convivencia, ¿no? Entonces, eso es lo que va creando que un proyecto sea muy lindo de llevar, de compartir, volver cada lunes, proyectar viajar juntos, mostrar nuestra música a otros. Eso es lo que le da vida a todo esto. Muy bien. Acabo de manotear hacia el azar a dos compañeros del coro para que den su otro punto de vista, digamos, también, ¿no? Está Gustavo y... Graciela. Y Graciela con nosotros. Cuéntenme cómo es participar de un coro del Colegio de Arquitectos, cómo surgió la iniciativa de parte de ustedes de sumarse. Bueno, en mi caso es algo muy particular porque yo tengo más bien fuertes vínculos con la literatura. Claro. Pero música y literatura siempre han ido de la mano. Y bueno, gracias a Darío y su paciencia de ir forjándome en el camino y además de ser un grupo maravilloso porque la música no se podría lograr sin, en este caso, coral, ¿no? Bueno, sin la confraternidad de un grupo. Claro, totalmente. Entonces, es como que tenemos una química. Nuestro director es un director de muchísima paciencia y una vocación admirable y eso hace que nosotros, bueno, podamos sacar los dones. Claro, me parece fantástico. Gustavo, ¿cómo te acuerdas? Y mi experiencia es que hace varios años estoy queriendo empezar a cantar en un coro y siempre amagaba, siempre amagaba, hasta que fue el coro del Colegio de Arquitectos y dije, bueno, dejá de amagar y metí la gamba ahí. No, no había, claro. Lo del amague le viene del deporte, ¿no? Sí. La finta que tira en el basque de Gustavo. Quise hacer una finta y no. Quise hacer una finta y dijiste, de esta no me puedo escapar, digamos. Así que, y bueno, y encontramos en Darío un... ¿Logró que afines algo o...? Sí, algo, algo, algo. Es más, no lo va a decir, pero hace uno de los solos. No, no, maravilloso. Silencio. Un pedacito de solo capela de... No te pongas nervioso. Se me saturan, se me saturan todos los micrófonos. Silencio. Ahora viene con ustedes el arquitecto Gustavo Bado, del coro del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba. Zurdo. Con ustedes el zurdo. Ay, mi piel, no te olvides del día, que separo a tu vida, de la pobre vida, que me tocó vivir. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los daños. Así crece lo que siento yo por ti. Así crece lo que siento yo por ti. Tal como el amor que siento yo por ti. Tal como el amor que siento yo por ti. ¡Bravo! ¡Bravo! Si tocaron... Adriana Cobrini está al borde de las lágrimas. Sufira sensible, ¿no? Digo, Shakira tendría que escuchar esta versión con todo respeto por ella. Porque es una bellísima, bellísima canción. Bueno, quiero comentarle a toda la audiencia de 580 AM Radio Universidad que el próximo lunes 22, que es nada, anota Adri, Toni, te quiero ahí con el lápiz, lapicera. Próximo lunes, pasado mañana, 22 de octubre a las 21 horas, en Finoquieto 2.40, allí a Pasito del Hospital Privado, donde está la sede de la Regional 1 del Colegio de Arquitectos, se va a estar presentando el coro, Dario, ¿así es? Así es, y la presentación es la idea, presentar el material de este año, lo que hemos trabajado de este año, lo que hemos preparado para todos los que quieran escucharlos y realmente queremos compartirlos. Así que los que puedan llegarse, va a ser un gusto, obsequiarles canciones. A partir de las 21 horas, parte del repertorio con este lujo de poderlos escuchar en vivo aquí en el estudio. Muchas gracias por participar a todos, gracias por venir, muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Un gusto tener a las colegas y a los colegas del coro junto a Darío, y bueno, y al esfuerzo técnico que está haciendo Toni Peralta del otro lado, lo veo como un pulpo moviendo perillas cada vez que se prenden todas esas voces. Se está, bueno, mucha calidez este momento y nos vamos a despedir con una canción, por supuesto. Sí, una más, claro. Repetimos entonces, próximo lunes 22 de octubre a las 21 horas, los esperamos y los espera el coro del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba en Finoquieto 240 en la sede de la Regional 1. Gracias, Carla Sánchez, también por este espacio, por esta invitación. Y bueno, tenemos que invitarlo más seguido, Jota. Yo creo que sí. La vida sin música sería un error, decía Nietzsche, la verdad que es una gran frase. Podemos hacer el próximo programa dos horas de coro. Hermoso, no venimos ni siquiera. Toni, te dejo el teléfono de Darío, coordina, arranca, Adri pasa los teléfonos. Por cierto, ahí nos encendemos. Es como un ensayo abierto, ¿viste Radio Verdad? En fin, nos despedimos con el coro de este bloque. ¡Gracias! 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 No pretenden construir el mundo perfecto, pero sí al menos diseñarlo. Arquitectos al aire. Todos los sábados en Radio Universidad. En Radio Universidad. Bueno, arquitecto, hola Tereza nuevamente. Es para felicitar al coro. Che, qué bueno, qué lindas voces. Me han hecho viajar primero a Cuba y ahora me han vuelto a uno de mis grandes amores que tuve en Carlos Paz. Qué bueno, los felices tienen futuro, chicos, ¿eh? Cuando les haga falta un... Yo estuve en el coro de los gormones cuando era joven. Estaba en la pera bajo, no sé si por la altura o porque tenía la voz de bajo. Bueno, que anden bien, chicos. Habló Terencio. Chau. Bueno, Terencio con sus anécdotas. Vamos a repasar algunos WhatsApp que han llegado. Arquitectos al aire, buenas noches. Como todos los sábados, escuchando los interesantes comentarios de nuestros esforzados profesionales. Aide envía los tres números finales del DNI. Saludos a Arquitectos al aire. Jorge Emilio, que también participa enviando los tres números finales. Tenemos a Martín Alejandro Montironi, que nos dice, hola Arquis, recién enciendo la radio desde mi taller de encuadernación en Unquillo, arquitecturando cajas y escuchándolos. Me anoto por el kit, la revista e impresiones, nos dice Martín. También tenemos a Roxana Álvarez, que dice, hola Arquitectos, prendida la radio, cuando llueve con mis hijos vemos pelis, hacemos pochoclos dulces. Qué rico es. La verdad que da para la noche para hacerlos. Y algunas veces jugamos con los almohadones. Nuestro lugar preferido es el comedor y para poder ver la lluvia por la ventana. Y si llueva un poquito fuerte, salimos a mojarnos. Nos encanta la lluvia. Participa por las impresiones. Tenemos también mucha gente que nos ha participado por el tema del concurso, como Elizabeth Serrano, por el voucher de impresión. Y también tenemos saludos con respecto al coro, que ha dejado todo un ambiente aquí en el estudio. Así que bueno, sumamos también a gente del coro que está aquí presente. Sí, gente que no se quiere perder ninguna. Me parece muy bien. Fabián Díaz y Gustavo Bado, que son delegados olímpicos del Colegio de Arquitectos de Córdoba. Y que estaremos viajando el próximo miércoles a la noche para participar de las Olimpiadas Nacionales de Arquitectos y Arquitectas allí en Tucumán. ¿Cómo va la organización, muchachos? La organización va muy bien. Buenas noches. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, somos un grupo que se trabaja ahí en el colegio. Este año hemos logrado conformar un grupo de delegados del provincial y representantes de cada regional. Algo que no teníamos hecho en los años anteriores. Siempre va creciendo en cantidad la gente que se va sumando a deportes. Hay una oferta para los matriculados, que ya la vamos a pasar a contar, pero para toda la semana de deportes varios. Y se va sumando gente. Este año viajamos más de 120, la semana que viene, a Tucumán viajamos más de 120 colegas. El año pasado fueron 105. Así que, como digo, año a año va creciendo esto. Y, bueno, está buenísimo porque es algo que se hace a honor, es algo que se hace con mucha pasión. Y se nota el entusiasmo de los colegas. De los colegas y las colegas. Olimpíadas número 22, ¿no? Así es. Gustavo. Así es. ¿Qué tal surdo? ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo está el equipo de básquet? ¿Qué es lo único que nos preocupa en este momento? Es el equipo que va a brillar. Va a brillar allá en Tucumán. Es lo que tenemos previsto. ¿Cómo vamos a hacer con el tema de las lesiones? ¿Cómo estamos? Tenemos banco de suplentes, hay dos equipos armados. Sí, hay dos equipos armados. Le mandamos un fuerte abrazo al equipo naranja y al equipo azul de básquet de Córdoba. Que, bueno, tengo el gusto de participar en uno de ellos. Nos encontraremos cara a cara con el surdo, posiblemente en la final, ¿no? Por supuesto, esa es la idea. Vamos en dos zonas distintas y, bueno, esperemos encontrarnos en la final. ¿Qué otros deportes se van a practicar en las Olimpiadas Nacionales de Arquitectos? Y tenemos volei, tenemos fútbol masculino, fútbol femenino. Que el fútbol femenino trae mucha cantidad de gente nueva. Buenísimo. Está con mucho entusiasmo. Y después tenis, padel, bocha, truco, ajedrez, natación. Bien completo. Este año se agrega hockey. Mountain bike. Y también hay... No me imagino un arquitecto subiendo a mountain bike. Que se cae en la primera curva. No me jodas. No, no. Hay representantes grosos. Grosos, grosos. Grosos, grosos. Y hay algunos que juegan al básquet también. Y son grosos. Sí, hay algunos. Eso es cierto. Eso es cierto. Que tenemos colegas que son muy buenos basquetbolistas. No es el caso de ninguno de los dos que está hablando en este momento. No, el surdo sí. No, no, no. Vos sí. Compañeros, ¿en qué se van a anotar ustedes? ¿Llegan a la Olimpia número 22? Lissandro, Pato, Jota. Yo estaba viendo, había Truco, ¿no? Truco y PlayStation. Truco, bocha, PlayStation también este año. Y le podemos ofrecer Zumba. También. Zumba también. Otra novedad. Otra novedad. O sea, vayan anotándose para las 23 avas Olimpiadas. Que, bueno, Zumba uno tiene todo un año para aprender. Puede llegar en buenas condiciones para el año que viene. Patricio Ponte, esperamos en el equipo de básquet, ¿no? Sí, yo me voy a anotar. ¿Cómo está tu rodilla? No sé si llego a sacar el pasaje, pero sí. Vamos a ir a hacer unos lanzamientos. La delegación de Córdoba creo que llega medio con exigencia. Porque tuvo las Olimpiadas pasadas como muy buena performance. No hay muchos trofeos, muchas medallas. Así que está alta la vara. Está muy alta la vara. Ahora que van de banca, vamos a ver. Tenemos la Copa Challenger. Bien. Conseguida. Bien. Así que la tenemos que defender este año. Bueno, Fabián, Gustavo, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. La verdad que para mí un gusto poder participar por primera vez de este evento deportivo. No te vas a arrepentir. Y de camaradería. Y otra vida después de una limpiada. Me imagino que hay muchas ganas de juntarse, charlar, de estar allá distendidos y haciendo deporte. Así que, bueno, invitamos que se vayan sumando más allá de este evento en particular a las distintas escuadras del Colegio de Arquitectos para seguir practicando deporte hasta final de año. Que como el coro, otras de las actividades que ayudan a distender nuestras mentes y a relajar los estrés de nuestra profesión. Bueno, sintéticamente las actividades que son fijas todas las semanas. Tenemos convenios en la Escuela Dante Ligieri los días martes de 19 a 20, fútbol femenino, de 20 a 21, fútbol masculino. El miércoles, volei, de 20 a 30 a 22 a 30. El jueves hay pileta, natación. Hay la Dante también. De 19 a 21. Claro. Y el viernes, básquet de 20 a 21 a 30. Exactamente. Exactamente. En esa actividad tenemos más el coro el lunes. Ya tenemos completa la semana. ¿En alguna de esas no participa el zurdo? No. El zurdo es fútbol femenino, masculino, masculino. Y así más, es solo en el coro. Está en todos lados. Gacetilla, muchachos, tenemos algo de agenda. ¿Cómo vamos cerrando? Antes de que en breve estemos dando los ganadores aquí de Arquitectos al Aire. Nos quedan tres minutos de programa. Se viene Adriana Cuadrini. Tenemos algo que decir. Se queda con ustedes aquí en 580 AM Radio Universidad. Vamos a picar algo de la agenda de la semana. Y en breve se vienen los ganadores del premio. Agenda semanal. Bitácora de arquitectura. Muy bien, muy bien. ¿Es por ahí? Es por ahí. Bien. Agenda semanal en Arquitectos al Aire. Sí, les recomendamos que siga en curso la capacitación PIP. La clase cita es en etiquetación, sustentabilidad y energías alternativas, bioconstrucción. Inscripciones al Colegio de Arquitectos. Y para más información visitan las redes del Colegio de Arquitectos y la página web. Algo más de agenda de la Facultad de Arquitectura de Organismo y Diseño de la UNC. Está la muestra de juguetes y materiales didácticos. El miércoles 24 de octubre, la Cátedra de Introducción a la Tecnología de la Carrera de Diseño Industrial realizará la muestra de juguetes y materiales didácticos que serán entregados a jardines maternales municipales. Será a partir de las 10 horas en las aulas 4, 5 y 6 del Módulo Verde de la Facultad en la sede de Ciudad Universitaria. Sí, va a estar posiblemente también tocando miembros de la orquesta del barrio Villa La Tela. Porque parte del material didáctico que se van a regalar ese día son atriles diseñados por los chicos y construidos por los chicos de Introducción a la Tecnología de la Cátedra de Diseño Industrial. Que la titular es la arquitecta Estela Mari Filipa, que le mandamos un fuerte abrazo. Va a quedar para otro momento la nota que teníamos programada con ella respecto a esta actividad. Recordamos entonces el próximo miércoles 24 a partir de las 10 horas una conexión y una extensión de la producción universitaria en contacto con el barrio, con distintas organizaciones para entregar estos juguetes a los jardines maternales de la municipalidad. Y los atriles para la orquesta del barrio Villa La Tela. Felicitamos la iniciativa de la titular y de todo el cuerpo docente y de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Muy bien, muy bien. Tenemos acá más mensajes de los oyentes que nos dicen, felicitaciones por el tema del coro, nos dice Silvi. Y bueno, vamos directamente al tema de los ganadores. Me parece que es un buen momento, Adri, para hablar de los ganadores. Yo me quiero ir cantando. Por supuesto. Pero quiero a ver quién se va ganando. A ver, veamos por acá. Tenemos a... Para Dan Moreno 359, para Nati, perdón, que ganan el kit de albañilería. Perdón, ¿quiénes ganan el kit de albañilería? Dan Moreno 359 y Nati PRSNI. Muy bien Nati y muy bien Dan. Felicitaciones. Por la audacia del premio al kit de albañilería. Queremos una selfie reboleando cemento. Exactamente, retira por Corralón San Miguel. Guadalupe, 167. Y Silvia Lucero, 101. Ganan el voucher de impresiones con el gráfico de color magenta. Un póster del coro se pueden imprimir. De verdad que sí. Con todas las clases de la 3. Lucia Echeverría, 866, gana la revista 30-60, cuaderno latinoamericano de arquitectura. Lo retiran por acá por Miguel de Mojica, 1600, barrio Marqués de Sobremonte, la sede de los SRT. Bien. Adri, ¿te gustó el programa el día de hoy? Oh, emocionante. Me mataron con el coro. Creo que vamos a cerrar el año y tenemos algo que decir. Hacemos un extendido. Por favor, me encantó la idea. Me encantó la idea. Gracias, Toni, por la puesta al aire. Un éxito el día de hoy. Lo hemos hecho trabajar más de la cuenta. Adriana y Corina en locución. A ti, gracias. Siempre un gusto compartir este estudio contigo. Y a mis amigos y colegas, Lisandro, Patricio, Juan José y a toda la audiencia, un abrazo muy grande y hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene. Con un poco de música. Hasta el sábado. Hasta el sábado próximo. Hasta el sábado. De la Universidad Nacional de Córdoba.